Este día de muertos, el mercado de las flores de Mezquitán lució singente debido al cierre del cementerio a causa del botón de emergencia. Flores de todo tipo, zempasúchil, rosas, crisantemos, girasoles, entre otras, se veían acumuladas en los diferentes negocios, a los que llegaban los clientes a cuentagotas, a diferencia de otros años, en los que no se podía ni caminar por los alrededores y pasillos de este tradicional mercado. Son 132 florerías en mercados municipales o privados las que vieron mermadas sus ventas hasta en un 80%, en comparación con esta fecha de años anteriores. La verdad, un 80%. Le mostraría aquí cómo están los sembradíos de zempasúchil y eso, que no hubo venta. No hubo venta tanto nosotros, porque como aquí se cerró el día sábado y domingo, ¿a quién les vendíamos? Sí, es un 80%. Bueno, de mi parte no sé los demás, a lo mejor puede ser el 50 o el 70, pero pues sí, afectó. Por ejemplo, ahorita esto, pues mejor estuviera la gente igual, estuviera más, pues, pero está tranquilo, como si fuera no, no es nada de así de día de fiesta o de día de muertos. Los pocos clientes que se veían en el mercado buscaban flores para hacerlos altares a sus seres queridos en casa. Dentro del mayoreo, lo que fue el zempasúchil y eso, sí estuvo un poquito, o sea, sí se vendió un poquito más en cuestión a las otras flores, como la rosa, los crisantemos y eso, no fue tanto la venta, pero en cuanto a lo del zempasúchil y eso, sí hubo un poquito de venta, o sea, sí se jaló para los altares. Para los altares, sí. Voy a recordar a mi papá y a mi mamá, que mi mamá apenas tiene un año que falleció y a mi papá ya tiene tres años, para hacerles el altar y orarlos y recordarlos ahora este día. En tanto, la policía de Guadalajara desplegó elementos en los cinco panteones dentro del operativo botón de emergencia para evitar que las personas acudieran este día de muertos. Se puso un dispositivo de vigilancia en los ingresos de los panteones, así como las unidades están realizando su rondina habitual, aplicando el perifonio para recordarle a la gente que estarán cerrados este 2 de noviembre. En los ingresos, pie-tierra, también hay elementos que están en bicicleta y los que están patrullando en las pick-ups con el perifoneo, como te comentaba, y también es importante señalar que lo estamos llevando al cabo, es en los cinco panteones que están en el municipio. Román Ortega, Meganoticias.